Soy Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata. Bueno, y hoy a la mañana estaba el comedor funcionando, como todos los días. Yo estaba hablando con un periodista de la revista Hechos en Buenos Aires. Y siento un tiro, estaba toda la gente afuera. Salgo corriendo, con un pasillo un poco ocupado, que había llegado a mercadería. La gente no pudo entrar rápidamente. Estaba muy asustado, alguna mujer es descompuesta. Era una persona en moto, armado. Y en eso yo salgo, y saca el arma y dispara. Y quiso seguir disparando y se le trabó, no pudo disparar más. Y se fue. Y nosotros fuimos corriendo a buscar el casquillo, algo, para ver qué arma. No sé por qué lo hicimos, porque la verdad que no. Y encontramos el casquillo y cuando estábamos deliberando esta situación grave, vuelve en moto. Y eso fue un ataque de locura a todos, porque pensamos que venía con el arma arreglado y que nos iba. Pero no, vino a buscar el casquillo. Pero ya lo habíamos levantado y se fue. El periodista de la revista Hechos le sacó fotos, pero con casco. Lo único que le vimos es que tenía tatuaje en el cuello. Esto, la verdad que es muy grave. Me preocupa mucho. Yo llegué ayer a la mañana de Italia y recibí el premio, la dona del año. Un orgullo terrible. Pero ya me fui con miedo, porque ya estoy amenazada hace rato. Y apenas estuve en la marcha del 8 y me escapé. Me fui a dormir a casa de amigas. Y dejé el celular, me lo alcanzaron ya cuando subí al avión, porque tenía miedo de que me armen alguna causa para que no llegue a Italia. Sí, mi lucha empezó en el año 91, en la época del menemismo y de, yo digo, la dictadura de Menem y Dualde. Tampoco me dejaron hablar. Yo fui a la presidencia, no me recibieron. Cuando yo encuentro el cuerpo de Susy, de casualidad, porque me avisa un taxista amigo que llevaba al asesino de pasajero. Si no, hoy todavía la estoy buscando y van a desaparecer el cuerpo. Para mí es eso desde que yo me enteré quiénes eran los dueños de los prostíbulos donde estaba mi hija secuestrada. Y lo digo, y lo dije siempre, hace 15 años que lo vengo diciendo. Y para mí es esto. Por algo no me dejan hablar. Para mí es un orgullo. Está todo el periodista de Italia acá en Madres. Vino primero Valerio, salimos tres páginas en el diario La República de Roma. Después vino los periodistas de la televisión, el programa La INE, nos hizo una nota a Madres, a las víctimas. Y entraron en un prostíbulo e hicieron cámara oculta. Y bueno, mucho ruido en Italia. Y a raíz de eso, el gobierno de la región de Aosta, ellos aparentemente cada año dan un premio a la mujer que trabaja estos temas, ¿no? El trabajo social. Y por eso, por todos esos medios, nos eligí, me eligen. Ganamos tres mujeres. Wari Dirie, una que es ahora modelo, que se escapa de la castración. Y una luchadora terrible. Tiene una clínica donde ella corrige las castraciones a las pibas. Y rescata pibas menores de ocho para que no sean castradas. Y después Isoque, otra nigeriana, que un amigo lo trajo también a Daosta para trabajar y la puso en la esquina de prostituta. Ella sufrió mucho. Ellos lo amenazaban que iban a matar a su mamá. Y bueno, después se muere la madre por una enfermedad. Entonces ella dijo, bueno, ya mi mamá está muerta, yo me meto en esta lucha y se escapa. Y bueno, hoy tiene tres casas donde ella recoge las pibas de la esquina y las asila, las lleva a su casa. Es una lucha muy dura de las dos mujeres. Entonces yo había dicho de que por qué dividir el premio. Es muy dura esta lucha para ser primera, segunda y tercera. Tendremos que ser las tres iguales. Y por primera vez en la historia repartieron el premio en las tres iguales. O sea, somos tres, mujer del año, pero yo tengo el voto de popularidad porque tuve más votos también. Yo pensaba en el momento que me entregaron el premio que cuando yo luchaba sola, lloraba sola hace 25 años por mi hija. Y me costó mucho juntarnos hoy con tantos grupos de movimientos sociales que apoyan a madre. Y la verdad que me recordé esos tiempos de lucha en la soledad. Y bueno, la emoción fue muy grande porque nunca pensé que... Y Europa, llegar a Europa con estos temas. Bueno, Juliette, la francesa, está haciendo una película con nosotros. Y salimos también en revista de Suiza, en revista... Otra revista más en Italia y ahora en una revista alemana, Sterra. En Argentina no existimos. No estamos en ningún lado, salvo los medios alternativos. Porque hay que decir la verdad, en los medios alternativos. Y gracias hoy a los celulares, los Facebook. Bueno, fue una lucha muy dura. En 25 años, después cuando me empecé a juntar con otras madres, ya es como que uno dice, no estoy sola. Bueno, ya no era la loca. Soy Margarita Meira de Madres Víctimas de Trata. Margarita Meira de Madres Víctimas de Trata.